Me parece que hay que lograr de alguna manera integrar la legislación existente para poder de alguna manera interactuar en ese sueño que tenemos todos los argentinos que es de construir una patria con mayores niveles de inclusión y con una premisa que no se discuta que sea la de crecimiento con desarrollo y la de siempre el sueño de una movilidad social ascendente. La idea de justicia social ordena varias cosas, pero entre ellas ordena una forma de estar juntos, una forma de ser sociedad y esa sociedad se vincula con esa forma, es una forma específica de pensar la relación entre derechos y obligaciones. Es una forma de pensar que una sociedad que protege a sus miembros, una sociedad que puede pensar formas de derechos, implica también formas de obligaciones, principalmente estatales, pero también del conjunto de la comunidad para poder garantizar otras formas de estar juntos. Yo los invito a que sigamos trabajando esta temática, este Congreso está siempre con las puertas abiertas para construir consensos y proyectos que tengan que ver con esta temática. Y también los invito a militar, a trabajar, a pensar y a construir un país donde la salud no sea un beneficio de algunos pocos, la educación sea para todos y la justicia social sea más que una consigna, sea realmente una premisa que tengamos para construir un Estado y una Argentina más solidaria.